30 segundos la foto, a ver el resultado final Se le ha caído justamente el trípode con la cámara Segunda cámara que se estrella ¡Uah! Se le toman las putas manos ¡Uah! ¡Uah! Nos hemos venido aquí al Escorial Porque es un sitio yo creo que es bastante bonito para hacer las fotos Y que a pesar de que es algo conocido también alberga mucha historia Y también muchas leyendas Como estaba costido encima de la puerta del infierno para sellarla Que bueno, es una leyenda Hay otras muchas Y estoy también aquí porque justamente el canal Historia va a sacar una serie que se llama 12 Que trata un poco sobre la influencia que tienen los astros en la creación de la historia de la humanidad Y como determinados hechos históricos se repiten en función de los ciclos estelares La verdad es que es una serie bastante interesante Y he tenido la suerte de poder ver el primer capítulo Y me ha parecido una pasada porque cuenta un montón de cosas que yo no sabía Y justamente el tercer capítulo va a hablar sobre el Escorial Por lo que si tenéis curiosidad sobre este sitio Si veis la serie os vais a enterar de un montón de cosas que ya os digo que está fete Vamos a esperar a que venga la noche para hacer fotografía nocturna Así que no me detengo más y vamos para allá Ya estamos en el punto de partida para ir a la primera vez Vamos a hacer las fotos Y bueno, la verdad es que tenemos todavía un largo camino Como una hora andando más o menos No va a ser fácil Y nada, va a ser un poco ir a la aventura Nos han dicho que hay animales salvajes de camino Así que no sé si será bueno que nos encontremos alguno Espero que no Sobre todo porque tenemos la pizza y no queremos quedarnos sin pizza Y bueno, pues justamente cuando lleguemos al punto de destino que tenemos Ahí hemos quedado con unos amigos Que son los que me van a ayudar a hacer las fotografías Que van a hacer fotografías nocturnas Que se supone que ellos ya nos están esperando allí Y vamos un poco tarde A pesar de que estamos en noviembre Pues la noche ya refresca Y sobre todo más si estamos por la noche Así que bueno, va a ser una bonita experiencia Y espero que salga bien ¿Estás listo, Rafa? Todo listo Bueno, Rafa, aquí comienza nuestro viaje La aventura O sea, una hora caminando Y encima es que no tenemos el GPS Porque no tenemos cobertura No tenemos datos Así que va a ser un poco a la aventura Bueno, tenemos palos y tenemos pizza ¿Qué más queremos? ¿Sabéis? Confío en que todo salga bien Vale, hemos estado subiendo la montaña Y de las pocas indicaciones que teníamos era Nos dijeron Bordead el camino Y llegaréis a un punto del muro Donde está como con piedras caídas Y nada, a buscar Tenemos que buscar una ermita Nos han dicho que están en una ermita Por lo que Supongo que pasando este muro A ver si lo vemos Porque con tanto árbol tampoco se ve mucho Se ha retrocedido un poco la pizza Pero bueno Que llega, llega Bueno, pues como dije Ya he llegado aquí Estamos aquí con Rafa y Andrés Que son los expertos Que me van a ayudar hoy A hacer un poco fotografía de estrellas Porque como ya dije Yo me gusta hacer fotos Pero tampoco soy muy entendido En este ámbito Básicamente porque bueno Vivo en Madrid Y en Madrid tampoco se pueden hacer Muchas fotos a las estrellas A menos que te vayas mucho a las afueras Y yo creo que hoy es un día ideal Para hacer este tipo de fotografía Y que mejor forma de hacerlo Con estas dos personajes Que bueno He visto las fotos que hacen Y es una auténtica pasada Antes de seguir con el vídeo Quería daros como unos pequeños consejos Una serie de recomendaciones Si queréis hacer fotografía nocturna Tampoco lo quiero hacer muy extenso Ya que si buscáis por Youtube O incluso en Google Os van a salir miles de tutoriales Que os lo van a explicar súper bien Simplemente quería deciros Una serie de recomendaciones Como los principales elementos Que necesitas para hacer este tipo de fotografía Lo primero lógicamente es una cámara Y un buen trípode Necesitaremos objetivos luminosos Y sobre todo Lo más importante es el enfoque Manualmente siempre O usar la hiperfocal del objetivo La hiperfocal dice que Si yo enfoco a 1,5 Bueno con 5 metros Todo lo que esté De la mitad de esa distancia O sea 0,75 centímetros O sea hasta el infinito Está enfocado Y lo más importante que es La comida Y ropa cómoda Y abrigo Porque generalmente Si estamos por la noche Va a ser fresquete Así que tened esto en cuenta Volvamos al vídeo Bueno Muchos me preguntaréis De que ¿Por qué he venido a este sitio? Y hacer este tipo de vídeo Y bueno Yo creo que básicamente Siendo un fotógrafo Lo que tienes que hacer Es experimentar con cosas nuevas Cosas que no estás habituado a hacer Porque realmente es lo que te hace progresar Cuando tú estás En tu círculo de confianza Que es como ese círculo Donde todo lo que haces Pues lo conoces Estás habituado a ello Evidentemente te sientes cómodo Dentro de ella Pero que es como que No progresas Como deberías de progresar Ya que Todo te resulta muy fácil Entonces Siempre viene bien Como salirse de ese círculo Para experimentar con cosas nuevas Cosas que no conoces Porque eso es realmente Lo que te ayuda a progresar Y eso realmente es lo que te ayuda A mejorar como fotógrafo Y bueno Todo esto gracias a A lo del capítulo que vi Del canal Historia Porque Cuando me lo enseñaron Me quedé un poco asombrado De todo lo que esconde El mundo de los astros Que es fascinante Y ya os digo Si os gusta todo este tema De las estrellas Os recomiendo mucho que lo veáis Porque A mí me ha parecido Un capítulo magnífico Y como ya has dicho El tercer capítulo Justamente va a ser Del escorial Así que Qué mejor forma De complementar este vídeo Con el capítulo Que tienen ellos Bueno Volviendo un poco Al terreno De las fotos Vamos a estar En esta parte De la ermita Y cada uno Nos vamos a posicionar En una posición diferente Para tener un cuadro distinto Se le ha caído justamente El trípode con la cámara Hostia Hostia tío Y la cámara tiene seguro El objetivo no Este es uno de los riesgos De la fotografía Hay que tener mucho cuidado Porque Estamos justamente En este caso En la cima de una montaña Y el viento Es bastante fuerte Es que no Esto es algo normal Que le puede pasar a cualquiera Y bueno Pues simplemente Que hay que andar Con mucho cuidado Ya hemos terminado de cenar Y vamos a ir A la última localización Que es otra ermita Que vamos a hacer fotillos Así que Va a costar un poco salir Porque hace mucho frío Y por lo menos Nos hemos calentado aquí Un poquillo Saliendo De puta vida Si que hace frío aquí Y Mix Dime Es el campeón No es nada personal Pero Te toca ir ahí Ahora Tú mismo Esta puta Esto es una Es el sitio más seguro Del coche El sitio más seguro Y tengo Esto es como Un volante Tío Puedes ir conduciendo Tú también El que rompe Paga Me mola Me mola Que no vamos Aspretado Vamos Sabes Pero Pero bueno Vamos Vamos a hacer Ahora una foto Yo me voy a poner Justamente Lo que es En la entrada De la capilla Con Una linterna Que es súper chula Que tiene Como una bombilla Por fuera Va a estar unos segundos Luego voy a tapar La linterna Y me voy a esconder Mientras Que la cámara Que está haciendo fotos Pues Va a hacer una larga exposición Va a capturar El momento En el que yo estoy Con la linterna Se va a tapar Mientras Se está haciendo la foto Para luego Cuando se destape Yo ya no estoy Y así Coger la iluminación De la capilla Segunda cámara Que se estrella Con un rocecillo Pero no parece Funcionar Segunda cámara Que estrellamos Espero Que las dos cámaras Que queden No sufran Un accidente Tampoco Pero Menudo día O sea Nos está pasando De todo Vale Bueno Pues Vamos a terminar Ya lo que es El vídeo Con Un tipo De fotografía Que A mi La verdad Es que O sea Me encanta Me encanta Verlo Que es súper Espectacular Que son las Circumpolares Coche Coche Vale Bueno Como veníamos diciendo Que consiste Más o menos Lo que tenemos que hacer Es sacar Una larga exposición Dejar la cámara Exponiendo O hacer Distintas fotografías Para luego Componer Lo que sería Una imagen Con el movimiento De las estrellas En el firmamento Esto Si apuntamos A la estrella polar Que en principio Es la estrella Que está más quieta Alrededor de ella Irán dibujando Círculos Y bueno Pues conseguimos Imágenes Que a muchos Nos gustan Y nada Pues hasta aquí Ha sido El vídeo de hoy Es algo diferente A lo habitual En el canal Se lo debo de agradecer A ellos Que abajo Pondré la descripción De sus redes sociales Hay que dar las gracias A Inoa Que no ha salido Por aquí Por el vídeo Nos ha ayudado mucho Lo que es La iluminación Y también Rafa Que está por ahí atrás Hacer fotografía Nocturna No quiere decir Que tu cámara Se te vaya a caer O sea Por la mala suerte Que justamente Yo creo La primera vez Que salgo a hacer Fotografía nocturna Y dos cámaras Se van al suelo Son incidentes Que pasan Que se le va a hacer Por lo menos Se han roto La Bueno La Eso lo ha hecho Para el Javier Vuela ¿Sabes? Lo ha hecho de verdad Ahora está Una puñita El cabrón Y nada Os dejaré Por aquí arriba Una tarjetita Con Con el primer capítulo De la serie 12 Del canal Historia Hasta aquí Nada Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Comentad lo que queráis Por abajo Compartidlo Darle me gusta Suscribidos Si no estáis suscritos Vamos chicos Nos vemos Hasta luego Adiós O sea Está con un petrusco esto O sea Es un bloque De hielo Ahora mismo Pero bueno Que oye Que está rica O sea Tiene que estar rica Recuerda A las 10 En el canal Historia Adiós Gracias.